Buenos días, mi nombre es Julio César de González, vivo en el barrio 380, actualmente yo trabajo con Apodenik a través de préstamos que son dos, primero gracias a Dios lo pagué bien, ahorita con el segundo que me otorgó a través del fondo Kiva, me he atrasado, me he atrasado y he tenido problemitas, la intención es de pagar y pagar en términos de algunos tres meses quizás con la deuda actual que se debe, los problemas que han habido es que el negocio se han bajado las ventas, uno, un factor, dos, me apoyaban en mi trabajo porque yo soy soldador, pero trabajo hasta dos veces, la hora no hay trabajo, entonces han habido muchos, muchos problemas a través de eso, pero la intención es que se va a pagar por sí.